Hare Krishna con todos, muy buenas noches, mi nombre es Govinda Rupa continuando con la lectura del Bhagavad Gita tal como es de su Divina Gracia Aceva Kivyanta Swami Sila Prahupa continuamos en el capítulo 6 titulado Dhyana Yoga textos 20, 21, 22 y 23 yatroparamatechitam, mirudanyogasebaya yatrachaybatmanatmanam, paseandatmanitusyati sukandyanitakamyatat, budigrajiyang atindriyang betiyatranachaybayang, sitaskalatitatwajam yanlatbachaparanlaban, manyatena dikantata yasminshitonadutukenna, gurunapi bichalyate tambidyan dukansonyaga, viyoganyogasanjinitan traducción en la etapa de la perfección denominada trance o samadhi la mente de uno se abstiene por completo de las actividades mentales materiales mediante la práctica en yoga esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver el yo mediante la mente pura y de disfrutar y regocijarse en el yo en ese estado de júbilo uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental ilimitada que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales establecido así uno nunca se aparta de la verdad y al conseguir esto piensa que no hay nada mejor al uno situarse en esa posición nunca se desconcierta ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades esto es en verdad estar libre de hecho de todos los sufrimientos que surgen del contacto material significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prasila Prabhupada Kijay mediante la práctica del yoga uno se desapega gradualmente de los conceptos materiales esa es la característica básica del fundamento del yoga y después de eso uno se sitúa en el trance o samadhi que significa que el yogui llega a comprender a la super alma a través de la mente y las inteligencias trascendentales sin ninguno de los recelos que procedan a identificar el yo con el supremo la práctica del yoga es más o menos basada en los principios del sistema de Patanjali algunos comentaristas desautorizados tratan de identificar al alma individual con la super alma y los monistas creen que eso es la liberación pero ellos no entienden cuál es la verdadera finalidad del sistema de yoga Patanjali o Patanjali en el sistema de Patanjali hay la aceptación de placer trascendental pero los monistas no aceptan ese placer trascendental por temor a comprometer la teoría de la unidad el no dualista no acepta la dualidad del conocimiento y el conocedor pero en este verso se acepta el placer trascendental que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales y esto lo corrobora Patanjali Muni el famoso exponente del sistema de yoga el gran sabio declara en sus yogas astras esta chiti-shakti o potencia interna es trascendental Purusharta significa religiosidad material desarrollo económico complacencia de los sentidos y al final el intento de volverse uno con el supremo a esa unidad con el supremo el monista le da el nombre de Kaivalyam pero según Patanjali esa Kaivalyam es una potencia interna o trascendental mediante la cual la entidad viviente llega a conocer su posición constitucional en palabras del señor Chaitanya esa situación se denomina Chetodharpanamaryanam o la limpieza del impuro espejo de la mente esa limpieza constituye en verdad la liberación o Babamaha Dabagni Nirvapanam la teoría del Nirvana que también es preliminar corresponde con este principio el Bhagavad Gita también confirma esta situación en este verso después del Nirvana manifiestan las actividades espirituales o el servicio devocional que se le presta al señor lo cual se conoce como conciencia de Krishna en palabras del Bhagavata Swarupera Vyavastiti esa es la verdad la verdadera vida de la entidad viviente Maya después del Nirvana o el cese material se manifiestan las actividades espirituales o el servicio devocional que se le presta al señor el cual se conoce como conciencia de Krishna el Bhagavata Swarupena Vyavastiti es la verdadera vida de la entidad viviente Maya o la ilusión es la condición de la vida espiritual contaminada por la infección material liberarse de esa entidad viviente Patanjali también acepta esto con sus palabras Kaivalyang Swarupa Parishtha Vachitir Shaktit y Ti este Chitit Shakti o placer trascendental constituye la verdadera vida eso se confirma en el Vedanta Sutra 1.1.12 con las palabras Anando Mayo Vyasar ese es el placer ese placer trascendental natural es la meta última del yoga y se obtiene fácilmente mediante la ejecución del servicio devocional o Bhakti Yoga el Bhakti Yoga se describirá vívidamente en el séptimo capítulo de el Bhagavad Gita en el sistema de yoga tal como se describe en este capítulo hay dos clases de Samadhi llamado Samprayata Samadhi y Asamprayata Samadhi cuando uno se sitúa en la posición trascendental por medio por medio de diversas investigaciones filosóficas se dice que ha logrado el Samprayata Samadhi cuando uno se sitúa en la posición trascendental por medio de investigaciones filosóficas se dice que ha logrado el Samprayata Samadhi el Asamprayata Samadhi deja de haber toda relación con el placer mundano ya que entonces uno se vuelve trascendental a toda clase de felicidad que procede de los sentidos en cuanto el yogui se sitúa en esa posición trascendental jamás es movido de ella a menos que el yogui logra alcanzar esa posición no tiene éxito la supuesta práctica de yoga hoy en día que entraña diversos placeres de los sentidos es contradictoria un yogui que se entrega a la vida sexual y al consumo de sustancias estimulantes o embriagantes es un asmerreír incluso aquellos yoguis que están atraídos a los siddhis que son las perfecciones poderes o poderes místicos del proceso de yoga no están en la posición de alcanzar la etapa de la perfección tal como se declara en este verso por consiguiente las personas que se entregan a la práctica ostentosa de proezas gimnásticas o de siddhis han de saber que la finalidad del yoga se pierde de ese modo en esta era la mejor práctica de yoga la constituye el proceso de conciencia de Krishna el cual no es desconcertante una persona consciente de Krishna se siente tan feliz en su ocupación que no ambiciona ninguna otra felicidad existen muchos impedimentos especialmente en esta era de hiproquecía para practicar jatha yoga dhyana yoga y yana yoga pero ese problema no existe en la ejecución de karma yoga o bhakti yoga mientras existe el cuerpo material uno tiene que satisfacer las necesidades del mismo es decir comer dormir defenderse y aparearse pero una persona que se hay en estado de bhakti yoga puro o en estado de conciencia de Krishna no excita los sentidos mientras satisface las necesidades del cuerpo más bien ella acepta las cosas básicas que se requieren en la vida haciendo el mejor uso de una mala compra y disfruta de una felicidad trascendental en el estado de conciencia de Krishna a ella la tienen sin cuidado los sucesos imprevistos tales como los accidentes las enfermedades la escasez e incluso la muerte de un pariente muy querido pero siempre está alerta a los referentes ejecutar los deberes o sus deberes de conciencia de Krishna o el bhakti yoga los accidentes nunca apartan se apartan de su deber como se afirma en el Bhagavad Gita 2.14 agamapa yino nityas tamstik tisha barata ella soporta todos los sucesos imprevistos porque sabe que ellos van y vienen y no le afectan sus deberes de ese modo ella logra la máxima perfección en la práctica del yoga hasta aquí continuamos con la lectura del capítulo 6 titulado dhyana yoga continuamos más el día de mañana o tal vez en unos breves minutos con el texto número 24 muchas gracias a todos Hare Krishna gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video